La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, cerró el miércoles de campaña en una localidad más urbana, como es la de Cotocarcedo. Esta localidad tiene sus particularidades ya que se encuentra en la parte alta de la entrada del municipio por Avilés y sobre todo tiene un problema de comunicación con su municipio, que es Castrillón, que Izquierda Unida tratará de solucionar la próxima legislatura. Para Cotocarcedo solucionar el problema de accesos que tiene, que tendremos que hacer un primer proyecto que ya tenemos diseñado y que está en fase de ejecución, que es la senda peatonal a Cotocarcedo por la carretera que ahora mismo está construida, hasta que se pueda buscar una solución definitiva para el rodado de los coches que bajen a la población principal, que es la de Piedras Blancas y la de Salinas. Además, tenemos proyectado la mejora del parque infantil, la mejora también del aparcamiento de la zona para vehículos, que nos lo han pedido también la Asociación de Vecinos de Cotocarcedo. Y, bueno, pues alguna cosina más, como es la adaptación y acondicionamiento del bajo de local que tienen cedido, aparte de esto, otro más abajo, y que lo están utilizando en precario y debería de acondicionarse en la medida de las posibilidades económicas del ayuntamiento. Y, por último, también la mejora de la cancha deportiva que tienen aquí. Como siempre, Izquierda Unida escuchará las diferentes demandas de la Asociación durante la próxima legislatura y, si sigue gobernando a partir del 24M, llevará a cabo las reformas y arreglos demandados según las posibilidades presupuestarias, aunque los proyectos de salida en el programa electoral se ejecutarán sin lugar a dudas.